Venimos a este mundo aquí a luchar, no venimos a este mundo para matar Todos sabemos donde acabaremos, todos acabaremos en el ataúd Ponte de frente y cambia tu actitud, las cosas que tienes que aprender a valorar No pierdas el tiempo y ponte a estudiar, muchos obstáculos vas a encontrar que Vas a tener que saltarte Sal afuera y demuestra lo que vales, cuando seas conocido te buscarán comerciales Siempre intenta ser el mejor en cualquier profesión Recuerda que todos pasamos por el mismo error y suelta lo que saques de tu corazón Pensarás que tienes amigos de verdad y al cabo del tiempo te olvidarán Intenta dejar tu huella en esta tierra, siglo XXI a nadie le aterra Nadie te lo dice pero estamos en plena guerra Concéntrate con esta oración, que seguro en tu casa habrá mucha ovación He tenido suerte en mi vida, porque el mundo me ha dado un gran hermano y una gran familia En cada momento me han echado una mano, a mi hermano le gusta mucho el rap Gracias a él para mi el rap ya no es como un trap Pasa mucho tiempo sigo ahorrando para un altavoz Rapeando por la calle ya me quedo sin mi voz Céntimo por céntimo, ahora soy más íntimo, necesito más inspiración Y algún día llegaré a tener mi propia canción Con mucho esfuerzo y dedicación Algún día de estos pasará una tragedia La gente se lo va a tomar como comedia Estamos en 2020, se descubre un virus La gente se sorprende, el virus se expande Mucha gente está con pánico El plástico lo tiran en el orgánico No es mal que se deshaga el ártico El mundo poco a poco se deshace Quiero decirte que estamos en una fase Más cerca que nunca del desenlace Así que piensa bien todo lo que haces ¡Suscríbete al canal!